Para Mesa de Periodistas es un honor poder contar esta mañana con Maritrini Sea, periodista, investigadora, con vasta experiencia, con muchos premios de prensa y que hemos seguido sus investigaciones. Maritrini en este momento se dedica al periodismo investigativo y está sumada al equipo de investigación de Bloomberg Línea para la región y sobre todo para Panamá. Gracias Maritrini por sumarte a Mesa de Periodistas y traemos a colación un tema que con este país donde hoy es noticia una cosa y mañana otra, se nos olvida. Y se trata de una investigación tal vez una de las más complejas que ha tenido que enfrentar el Ministerio Público. ¿Se acuerdan las famosas bates que todavía son referencia para muchas de las caricaturas que por ejemplo yo presento en el noticiero? Pues sí, saber Fernanda en qué habrá quedado esa investigación es justamente lo que vamos a andar contigo Maritrini. Maritrini, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días Castalia y a toda la audiencia, gracias por invitarme. Si aplica la justicia selectiva en Panamá, es el título de esta investigación que pueden encontrar ustedes en esta página, Bloomberg en línea. Los aspectos más importantes que resaltas y que rescatas de esta investigación que deja prácticamente esa gran interrogante sobre si la justicia es selectiva o no en nuestro país. Gracias Castalia, el portal es blumerlinia.com, información independiente que une América Latina. Gracias por la invitación. En la sección de Panamá tenemos un reportaje que se titula, ¿Se aplica a la justicia selectivamente en Panamá? Es una pregunta en la que detallamos hechos para que los lectores saquen sus conclusiones. Es importante mencionar que este reportaje aborda cómo culmina una investigación que lleva más de cuatro años por parte del Ministerio Público, así como también la Contraloría General de la República. Es una auditoría, lo que estamos revelando, cómo concluyó la auditoría de la Contraloría a petición del Ministerio Público. Recordemos que en Panamá es fundamental esta auditoría para probar posible elección patrimonial especulada. Y este es el segundo resultado de la auditoría. Toda vez que el primer informe que entregó en su momento el ex-contralor Federico Pumberg concluyó en incorrecciones y la Fiscalía Anticorrupción le solicitó a la Contraloría que determinara estas incorrecciones, que se fuera al fondo del uso de los fondos públicos, de los dineros públicos, que entregó Pan Deportes a las federaciones deportivas. Y recordemos que eran millones de dólares que se entregaban para implementos deportivos, para actividades deportivas, y en la gran mayoría de los casos estos no llegaban a los atletas, a comunidades empobrecidas donde tenían que entregarse bates, aros, manillas y toda clase de implementos deportivos. Entonces observamos, y ahí en el reportaje pueden ver las mismas páginas, los versímiles de esta auditoría, que la Contraloría General de la República en este último informe tiene dos conclusiones muy opuestas para un mismo hecho. En el caso de la Federación Panameña de Baloncesto, que es la segunda que recibió más fondos por parte de Pan Deportes, se determina que hay incorrecciones, pero hay un perjuicio económico al Estado. Sin embargo, en el caso de la Federación Panameña de Béisbol, que fue la federación que más fondos recibió por parte de Pan Deportes, y que preside el diputado Benicio Robinson, en este informe la conclusión es, y lo leo textualmente, se obtuvo una devolución por 272 mil dólares, depositado mediante cheques de la Federación Panameña de Béisbol al Tesoro, no ocasionando una lesión al patrimonio. Además añade el informe en la página del resultado de la auditoría, que indistintamente de las condiciones planteadas, se mantienen las incorrecciones consideradas tipo administrativas, por 3.9 millones. Y poco más adelante se menciona que son desembolsos sin descripción de la actividad y sin fecha, por 2 millones, que a la fecha no se ha logrado establecer el uso de los mismos, dado que los promotores deportivos no son objeto de nuestra investigación. Estoy leyendo textualmente el facsímil del resultado de la auditoría que está en la página de Bloomberg Línea, en la sección de Panamá. Es decir, la Fiscalía, recordemos, la Fiscalía Anticorrupción, le solicita a la Contraloría que determine cómo se usaron estos fondos entregados por Plan Deportes a las federaciones, le recuerda a la Contraloría que cumpla con sus tres resoluciones, que gestione las diligencias pertinentes, y que no solamente se vea forma, como en efecto en el informe se menciona, que las facturas no cumplen con el código fiscal y otros detalles, sino también que se vaya al fondo. Por esta razón, le consultamos a la Contraloría, le mandamos un cuestionario de parte de Bloomberg Línea, y le preguntamos al Contralor a qué se debía esta diferencia a los resultados, porque son hechos muy similares, pero por un lado perjuicio, y por el otro lado únicamente incorrecciones. Le preguntamos a la Contraloría si hubo alguna dificultad en esta auditoría para determinar, finalmente, cuál fue el uso de los fondos, si llegaron los implementos, si se hicieron las visitas de campos pertinentes, y todas las diligencias que en su momento solicitó la Fiscalía de Corrupción. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Otro punto importante en este resultado es que, en el caso de la Federación Panameña de Béisbol, notamos que las incorrecciones, como se cita en el informe, están a la baja. Es decir, en su momento, la Contraloría cifra que las incorrecciones eran por 4.5 millones, de un total de 10.6 millones entregados. Sin embargo, ahora, en el informe final de la Contraloría, bajo la dirección del señor Solís, el resultado es que, como se devuelve el 772 mil dólares, las incorrecciones ahora son de 3.9 millones, y pues no se determinó perjuicio. Entonces, en nuestro reportaje, entrevistamos a dos ex-contralores, entre estos al señor José Echen Barría y a Alvin Widen, y nos explicaban que todo tiene que ser investigado en este caso, y que en el caso de que se devuelve el dinero, esto realmente lo que hace es una posible reducción de la pena, pero no es, esto los abogados le llaman un atenuante, yo no soy abogada, por supuesto, pero cito lo que me explicaban los ex-contralores, que es un atenuante, sin embargo, no es que ya se deslinda de responsabilidad, sino pues que se puede dar una reducción de la pena. Sí, me disculpa, Maritrini. Fernando tiene preguntas, Maritrini, después voy también con Alfonso. Sí, solo para ir precisando, Maritrini, para mí es una novedad que devolver el dinero que elimina la pena. Es decir, yo mañana puedo asaltar el chinito de la esquina y después el chinito me dice lo que te robaste vale tanto, yo devuelvo el dinero y me voy para mi casa. O sea, no comprendo eso. Para mí es una novedad total. Luego, ¿cuáles son las falencias de la auditoría que hizo el contralor Solís? ¿Por qué no se hizo una auditoría forense y por qué no se hizo una auditoría a profundidad para determinar el uso final? O sea, aquí dice no se ha logrado establecer el uso de los mismos, dado que los promotores deportivos asumen su recepción. Es decir, yo tomo dinero del Estado, en este caso que me dio PAN Deporte, se lo doy a una organización deportiva y como se lo di a esa organización deportiva, de ahí en adelante a mí no me debe importar qué hace esa organización deportiva con ese dinero, si compra abates de 500 dólares o de 50. No, yo sumaría también que por qué con lo de baloncesto sí pasó algo y con la Fede Bay no fue igual. O sea, porque hay culpables del gobierno de Varela y no los hay del oficialismo del gobierno actualmente en el poder. Son muchas preguntas, Maritini, disculpa. No, son muchas preguntas que nos han quedado también sin responder y que le enviamos a la Contraloría directamente al Contralor Solís, así como a través de su equipo de prensa, pero no nos contestaron. De hecho, sí, además de que no se investigan promotores deportivos, según la misma auditoría lo menciona, recordemos que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se investigaran tantas personas naturales o jurídicas todas las relacionadas con la recepción de fondos y que se vayan no únicamente a si se compraron o no según la factura, sino si se recibieron estos implementos deportivos en estas comunidades pobrecidas donde supuestamente tenían que llegar. Además de esto, la auditoría de la Contraloría menciona que hay nuevos diputados que se suman al caso y que nunca han tampoco sido ni llamados a rendir cuentas. Se trata de un programa de masificación que describe la auditoría por dos millones que son parte de estas incorrecciones de la Federación Panameña de Béisbol y según el informe este programa de masificación estaba dirigido por diputados. El informe también menciona actas de entrega por parte de los promotores deportivos que muchos de ellos son asistentes de los diputados antes y actualmente. Sin embargo, como mencionaba, la Contraloría no investigó los promotores deportivos y pues se mencionan facturas, papeles, pero no se sabe realmente si estos implementos llegaron a donde tenían realmente que llegar sus beneficios finales. También le preguntamos a la Contraloría qué tipo de auditoría se efectúa en este caso porque nos explicaba el ex-Contralor Chembarría que para probar por el culado se tiene que aplicar una auditoría forense. Correcto. Pero no sabemos porque en el informe de auditoría no lo menciona. Como en otros casos sí, en las primeras páginas de estos informes se indica que es una auditoría general, es una auditoría forense y la fecha no se menciona, también se lo consultamos a Contraloría General de la República y no hubo respuesta. Otra de las preguntas sin respuesta tanto a la Contraloría como al Ministerio Público es por qué ni la Contraloría ni el Ministerio Público han enviado este informe de auditoría a la Corte Suprema de Justicia para la posible investigación de otros nueve diputados que se relacionan al caso. Lo curioso de esto es que solamente hay un exdiputado del programa de modificación deportiva que se le cita como cómplice sin embargo el resto no por eso el artículo hay muchas preguntas que las autoridades no nos han contestado se titula los informes tampoco especificaron qué pasó con los dineros que le entregaron a otros diputados porque aquí siempre hemos hablado de uno la lupa se centró en uno pero Rosa Cantos de 150 mil de Panamá Oeste en Bocas del Toro 355 mil dólares en Panamá Oeste el exdiputado Iván Picota 200 mil Raúl Pineda 455 mil el entonces diputado Diógenes Vergara hoy fallecido 270 mil en Cocle Néstor Guardia 60 mil en Veragua los exdiputados Juan Póveda 50 mil Rubén de León 120 mil en la comarca Nueve Bugle el exdiputado Jaime Pedro 220 mil nada se sabe es que unos sí y otros no Castalia voy a leerte textualmente lo que dice el resultado de la auditoría justamente se llama masificación deportiva y dice que dentro de las incorrecciones planteadas por 3.9 millones hay aportaciones sin informe económico recordemos que según la ley de Pan Deportes luego de que las organizaciones deportivas reciben fondos deben hacer un informe económico que sustente estos gastos dice desembolso sin descripción de la actividad y sin fecha por 2 millones de dólares no se establecieron actividades deportivas específicas sin embargo fueron aprobadas por Pan Deportes que a la fecha no se ha logrado establecer el uso de los mismos dado que los promotores deportivos los cuales no son objeto de nuestra investigación asumen su recepción mas no tienen documentos que los sustentan creo que es claro el resultado no se investigaron los promotores deportivos según lo que indica el informe y se citan estos en este programa de masificación deportiva según la auditoría y según lo que cita la Fede al auditor de la Contraloría que estaban dirigidos por diputados y pues son las cantidades que tú acabas de mencionar de hecho en el informe supuestamente consta la recepción de los implementos por parte del personal los promotores deportivos y personal de los diputados pero pues como te acabo de leer no se ha logrado establecer el uso de los mismos según lo que indica la Contraloría en su informe Alfonso Grimaldo tiene preguntas también Alfonso Sí un comentario breve y una pregunta el comentario es que es un Contralor o una Contralora muy inepto e inútil que sencillamente se siente satisfecho reportando que no sabe cómo se destinó el uso de millones de dólares y pues sencillamente dice y dije bueno pero al menos sé que no sé postulación socrática bastante graciosa y me parece muy gracioso que tanto el ex Contralor Humbert como el ahora Contralor Solís habían postulado la idea de que quizás a través de la Contraloría podrían hacer una carrera hacia la presidencia o algún otro puesto político pero la verdad el fracaso de ambos en la gestión de sus de sus funciones los descalifica para la función pública a futuro y yo creo que por ejemplo el ex Contralor Humbert no tiene ningún tipo de piso político sobre el cual pararse luego de su gestión de la Contraloría y menos el Contralor actual del Solís que personalmente siento está haciendo un trabajo muy terrible la pregunta que le quiero hacer a Maritrini primero que todo Maritrini la verdad es un gusto sincero para mí poder entrevistarte y una de las cosas que más admiro de todo el trabajo que has hecho y esto es regresando un poco a los fundamentos de tu investigación es que tú hiciste un trabajo de campo masivo para poder desarrollar la información base de la cual salen todas estas investigaciones y lo que me gustaría preguntarte a ti es cuando tú hiciste ese trabajo de campo y hablaste con la misma población afectada por estas irregularidades vamos a llamarlas así me gustaría saber qué emoción o qué actitud percibiste de la población de esto yo sé que a veces entrevistabas a las personas y te decían dije yo no sabía que yo tenía que recibir estos fondos o lo que sea pero sencillamente el hecho de que los alertaste a la situación o algunos si sabían cuál fue tu lectura de las emociones o de la actitud que sentían las personas que al final son las víctimas de esto sí gracias Alfonso el gusto es mío mira para esta investigación periodística en su momento se hicieron unas 100 entrevistas puesta servidora en 5 provincias una comarca para justamente encontrar patrones sobre el uso de estos implementos y si habían llegado a los beneficiarios que escribían los cheques a los lugares a las comunidades y coincide que en los lugares donde tendrían que haber llegado estos implementos por ejemplo en la comarca no de Boglé San Miguelito en Panamá en la comarca eran lugares donde ni siquiera existía electricidad para una máquina de bateo que se describía cuando hice estas entrevistas yo llevé los documentos que pedí con base en la ley de transparencia por avias data para deportes y que implicó por lo menos cuatro trámites de avias data a la institución y la reacción era sorpresa indignación tristeza asombro me tocó con los mismos documentos en mano y mostrarle mire aquí dice besicó lea y les compartía y se quedaban así como que caramba como ves en la foto que nos cedió Alberto Serra que nos acompañó en esta giras el cineasta decían pero es que aquí si ves los implementos son implementos que tenemos desde hace más de 10 años que remendamos con tape cuando se nos quiebran los bates los cascos y todo les ponen este fond de las colchonetas para reutilizarlos los cosen los pegan decían ¿dónde está el medio millón de dólares que supuestamente van a estar para nuestra comunidad? y esa respuesta se repetía y se repetía y decían yo quiero saber dónde están estos implementos ¿no? entonces era pues realmente muy triste ver esta reacción porque realmente los implementos se necesitan y otro punto para mencionar es que según la ley de PAN Deportes y la Contraloría PAN Deportes otorga estos subsidios económicos para deportes de competencia sin embargo parte de estos dineros que se describen que fueron para el programa de masificación es decir entregar implementos para promover el deporte o sea la masificación no es una de las facultades en este caso de los subsidios deportivos que entrega PAN Deportes para las federaciones sino que son deportes de competencia sin embargo la Contraloría describe pues esto como como incorrecciones se utilizan fondos para masificación cuando según la ley de la Contraloría y PAN Deportes los subsidios deportivos entregados a las federaciones son para deportes y actividades de alta competencia entonces bueno no sé si con esto te contesto tu pregunta pero creo que las autoridades tienen mucho que contestar a la ciudadanía porque esto ha sido un caso pues que implicó más de cuatro años de investigación por las mismas autoridades también y este Maricini yo tengo aquí un comunicado del Ministerio Público porque claro que el Ministerio Público debe responder a varias interrogantes que ha dicho el Ministerio Público al final mire primero comparto el comunicado la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de acusación ante la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio del órgano judicial contra 11 personas 8 por el delito de peculado y 3 por blanqueo de capitales por la malversación de fondos que fueron conferidos por PAN Deportes a diferentes organizaciones deportivas especialmente en la Federación Panameña de Béisbol y la Federación Panameña de Baloncesto la investigación del Ministerio Público incluye informes entrevistas infecciones oculares en este caso se mantienen 11 personas imputadas de las cuales se encuentran en distintas medidas cautelares se fijó como fecha una audiencia intermedia para el 24 de mayo es decir que ya eso viene el 24 de mayo próximo pero si me permite el lo que a lo que agrega el Ministerio Público la pregunta bueno no para Maritri pero si para el Ministerio Público es porque no están todos los que son ni son todos los que están allá voy que te respondieron Maritri en ese sentido porque no están todos allí precisamente esa fue esa fue una de las preguntas que le hicimos al Ministerio Público porque dentro de esas 11 personas citadas que bien leíste en el comunicado hay dos exdiputados uno del partido gobierno y uno del partido panameñista sin embargo en el informe de teoría hay otros diputados a los que no se les menciona de ninguna manera no está no hay rendición de cuentas y que justamente le preguntamos esto al Ministerio Público y no obtuvimos respuesta discúlpame los dos diputados son Pedro y Valderrama en efecto y solo para aclarar Maritrini los subsidios los subsidios destinados a la masificación son subsidios digamos para los niveles más populares para gente que practica el deporte sin una sin una organización bajo encima de ellos y los subsidios para federación y los otros subsidios son para federaciones clubes u organizaciones ya constituidas por eso lo que llamamos subsidios destinados al deporte de competencia quienes compiten formalmente son aquellos que ya están constituidos entonces aquí eso es lo que fue considerado una irregularidad por la Contraloría sencillito los fondos que otorga PAN Deportes a las organizaciones deportivas son para deportes de alta competencia no masificación según lo que dicen las mismas normas de la Contraloría y de PAN Deportes en el informe de autoría se menciona que dentro de estos 3.9 millones de incorrecciones hay 2 millones que fueron para masificación deportiva es decir según las normas de la Contraloría y de PAN Deportes los subsidios no son para masificación sino para deportes de alta competencia sin embargo puede ser el resultado es que son incorrecciones administrativas únicamente y en este programa de masificación de los 2 millones la auditoría cita que fueron manejados por 9 diputados cada uno en su circuito y de estos 9 diputados solamente se cita a uno como cómplice de esta investigación del resto no sabemos absolutamente nada porque pues ni la Contraloría ni el Ministerio Público han contestado y la pregunta del millón es claro lo tenemos claro que la Corte debe investigar a diputados pero pero se le fue esa solicitud de la Corte Suprema de Justicia o eso nunca se hizo o sea simplemente en su momento ¿qué informe de la Contraloría el Ministerio Público no encontró justificación para pedir una investigación por ejemplo al señor Benicio Rovizo? hasta el momento hasta el momento no lo sabemos es decir si se hubiese presentado un informe ante la Corte creo que fuera noticia de hecho lo preguntamos tanto a la Contraloría como al Ministerio Público porque cualquiera de las dos pudiera presentar el informe pero no han contestado a la pregunta ¿por qué no se ha entregado este informe de auditoría en la que se mencionan a diputados y bueno actualmente diputados ante la Corte son preguntas que nos quedan sin respuesta de fondos públicos que al final nos competen a todos y de esta lista de la mayoría ahora fuera de la Asamblea ¿quiénes sí te respondieron en su momento? bueno ahí en el artículo lo pueden leer en Bloomberg Línea en este caso por ejemplo el abogado del exdiputado Pedro nos contestó que que su cliente no había dirigido el programa de masificación que lo único que hizo fue solicitar ayuda para su circuito y que si llegó o no eso no tiene o sea que si llegó o no la ayuda que eso lo tenía que probar el Ministerio Público una respuesta muy similar recibimos del diputado Pineda que negó recibir fondos de Paz de Portes pese a que su nombre figura en la descripción de los cheques y nos indicó que únicamente pidió ayudas para su circuito a través de la FEDB y que no había recibido los fondos el resto de los políticos tampoco contestaron Alfonso Fernando alguna pregunta adicional o comentario yo tengo otra pregunta al final la apariencia la supuesta apariencia que vemos aquí es son los métodos que utilizan algunos funcionarios entre ellos diputados para extraer fondos del Tesoro Nacional de forma irregular para financiar su actividad proselitista o política me acuerdo un caso que me desgarró el corazón que es cuando se le pagaban cheques a funcionarios y luego el diputado se quedaba con 90% del salario pagado y la persona nada más con 10% increíble nada más y la pregunta que le quería hacer a Maritrini es todavía se sigue utilizando esta metodología de las federaciones deportivas para la extracción irregular hablar de fondos y también me gustaría saber si al final por toda la araca que se formó a nivel nacional algún club recibió los bates o sea al final se pudo lograr la entrega de algo sencillamente quizás para salvar el rostro o no quedar en pena esas serían mis dos preguntas mira Alfonso hicimos más de 100 entrevistas y nadie pudo decir bueno yo sí recibí tan siquiera un bate de plástico no consta así como también el Ministerio Público en su momento efectuó las diligencias y públicamente indicó que no que no había ninguna evidencia de que estos implementos deportivos por los cuales se pagaron millones de dólares en los que supuestamente se compraron porque hay facturas escenas de facturas de estos sobre estos implementos pues nadie sabe quién los recibió no consta esta recepción y si actualmente se sigue haciendo esto pues no me consta sin embargo pues está en manos de las autoridades de la investigación y realmente es la forma en la que concluye una investigación sumamente importante porque implicó no solamente políticos de todos los partidos sino porque fueron cuatro años de investigación se declaró causa compleja debido a la envergadura de la investigación y pues fuentes judiciales también nos confirmaron que es uno de los casos más voluminosos del sistema penal acusatorio que tiene más de 600 tomos y para ello se hicieron diligencias tanto a nivel nacional a lo largo y ancho del país como a nivel internacional y este pues aparentemente pues esta es la forma en la que va a concluir el caso Maritín tengo comentarios de nuestros oyentes dice alguien por acá y hay unas preguntas también gracias a todos los que están enlazados y enviando sus comentarios dice trabajo en el gobierno en bienes patrimoniales llegó la Contraloría buscando monitores de computadora me dijeron que si no aparecía sería denunciado al Tribunal de Cuentas e iría a la Fiscalía lleno un inventario de casi 900 mil dólares pero bueno está en la averiguación de los dos monitores la pena es de varios años presos ahora estos diputados que no tienen que tocar nada de eso se los apropiaron y no se puede justificar nada le pasará la justicia injustificada o sea este funcionario público explicándonos cómo funcionan cuando las cosas cuando se hace una auditoría interna y las cuentas que ellos tienen que rendir una pregunta interesante nos hace por acá otro oyente dice es necesario saber si la investigación incluyó los almacenes donde se habrían comprado los artículos hay prueba de que se habrían comprado al menos algo de los partes de los artículos o eso no se pudo acreditar tampoco el informe de teoría este y la investigación si abordó todo o sea los comercios porque existe una serie de facturas que incluso justamente la auditoría menciona que no cumplen con el código fiscal pero la fiscalía este hace hincapié en que a la contraloría en que se determinen más allá de los códigos y la forma el uso del dinero y si si se incluyó en la investigación según los documentos a los almacenes que se relacionaron a las facturas de supuestos de inventos que tenían que haberse entregado Fernando aquí el 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 corazón de este tema es que dinero del estado fue a parar a promotores deportivos y los promotores deportivos fueron declarados no objeto de la investigación así es es decir el gobierno el estado me da 100 dólares yo se lo doy a otra persona que representa una X organización y hasta allí mi responsabilidad lo que esa otra persona haga con esos 100 dólares no es mi problema es una cosa totalmente extraña yo hasta donde entiendo el estado tiene que velar por el uso de de un recurso que no que no que no que no pertenece a nadie en particular que tiene un tiene una que tiene un objeto de gasto no sé y eso para mí es el fondo de este de este de este asunto y yo la verdad lamento mucho que esta investigación nos ponga en conocimiento de una de la debilidad de nuestro sistema yo me refiero particularmente a la Contraloría General de la República pero también a nuestro sistema de justicia de dar con con un tema tan complicado en el cual pues hay millones de dólares que deberían servir para resolver un 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 problema en el cual Panamá tiene un bajo desarrollo o sea el deporte en Panamá o sea tanta necesidad del deporte en las barriadas en las escuelas en tantos lugares tanta necesidad de recursos de tantos tantas canchas destruidas tantas situaciones en las cuales nuestra juventud podría estar disfrutando de esos recursos y sin embargo nosotros no tenemos una explicación de ahí el enorme valor Maritrini de esta investigación que ahora nos estás entregando Maritrini ya esta es una pregunta más más personal y sé que Alfonso tiene otra mira no es la primera vez que bueno que tú con tus trabajos en la prensa ahora en esta en esta nueva etapa de tu carrera revela cosas que al final se supone de vegar hasta la justicia pero no ocurre así como periodista y yo siempre lo digo caramba tristemente aquí en Panamá pues temas como estos se quedan en un premio de prensa o en el titular de un periódico pero no en el objetivo que busca a fin de cuenta el periodismo investigativo que es lograr certeza de castigo y aportar o sea tu opinión al respecto sobre el trabajo y si vale la pena o no al final porque tú estás clara que hay varios colegas periodistas que prefieren ni meterse en camisa de once varas porque en este país no pasa absolutamente nada lo único que logra un periodista que se mete en esa camisa de vara es el premio si lo gana y los enemigos y que lo demanden también y que te demanden el peor de los casos así mismo es sí sí este bueno mira Castalia yo creo que es importante enfatizar en que la labor de los periodistas es justamente dar a conocer los hechos que la ciudadanía desconoce y el poder cualquiera que sea y evidentemente pues sí sería ideal como tú bien mencionas que los casos culminen en una rendición de cuentas adecuadas que las instituciones hagan su trabajo como debe ser porque pues estamos dando la institucionalidad del país justamente sobre este caso comentaba Transparencia Internacional que este resultado evidencia el escalabro de la institucionalidad de Panamá sin embargo este si uno como periodista publicara únicamente con la meta de que de que un político o alguien este quede preso pues realmente ese no es el objetivo el objetivo es informar evidentemente pues sí al final lo que queremos es que las autoridades tomen cartas en el asunto pero si toca Kuczynski y él mencionaba que el periodismo no consiste en matar cucarachas sino más bien poner la luz y ver cómo corren a esconderse así que creo que con esto se esclarece un poco nuestra tarea como periodistas es contar las historias que que la ciudadanía requiere saber o que desconoce Alfonso ¿tienes algo más? Sí brevemente uno no diría que ha sido totalmente inefectivo porque al final precisamente la demostración de la incompetencia de las autoridades es lo que hace que Federico Humbert nunca va a ser presidente de este país menos Gerardo Solís o sea que si hay un daño reputacional en el tema de la mala gestión y eso la población lo nota al final la población para mí ya está buscando salirse de los entuertos de la corrupción pero constantemente son traicionados por aquellas personas que llegan al poder la última pregunta de mi parte que me gustaría hacer a Maritrini es si fueras a empezar nuevamente a hacer un trabajo de campo al nivel que le hiciste con el tema de Pandeportes ¿a qué tema le pondrías el ojo? o sea ¿qué estás viendo ahorita mismo donde te parece que hay irregularidades o te gustaría investigar a futuro? bueno eso yo me lo reservo Alfonso excelente respuesta excelente respuesta es mejor para volver a citar a Kapuscinski Richard Kapuscinski no avisar a las cucarachas que le viene un fogonazo así es porque si les avisas entonces no tiene gracia ya aprendí ya aprendí la lección lo cierto es que bueno nos corresponde dar seguimiento Maritrini a esta audiencia 24 de mayo próximo y está encima está encima la audiencia así que vamos a ver cómo le termina de ir al Ministerio Público con esta otra prueba de fuego Maritrini Maritrini te agradezco muchísimo este espacio gracias por acompañarme y que no sea la primera y última vez que te sumas a esta mesa de periodistas y con gusto compartir esas investigaciones a través de Bloomberg en línea gracias Maritrini muchas gracias Castale y a todos en tu audiencia también bien vamos a nuestra próxima pausa luego de esta intervención